Hola a todos, soy Leonel Rocco, ex jugador de fútbol, actualmente entrenador. Quería mandarles un saludo muy grande a Malvin03 por sus 15 años, que sé que lo cumplen en este mes. Así que bueno, un fuerte abrazo, muchos saludos, estamos a las órdenes para lo que consideren necesario, me he parado una mano para lo que sea, así que me pongo las órdenes de ustedes, les envío un fuerte saludo y bueno, y que sea por muchos años más. Un saludo y un abrazo a todos.